¡Muy buenas a todas, familia! ¡Soy Putupi! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El primero de su serie, Tiradas de Subs en Tower of Fantasy. En esta ocasión, gente, vienen a hacer tiraditas al banner de Claudia. Ya sea a por Claudia o a por sus matrices. Dos matrices de Claudia, por ejemplo, están súper bien para Samir. Con lo cual, mucha gente quizá tira también a las matrices. El primer vídeo de una serie que mientras vayan saliendo banners, iremos subiendo y si os gusta, por supuesto, dejar un buen like y suscribiros y esas cosas. Así que tenemos aquí a nuestro primer invitado, Vladex. Vladex, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? No es la primera vez que nos vemos. Así que, Vladex, compárteme pantalla y explícame cuál es tu plan, qué quieres sacar. ¿Vas a jugar la build de físico? ¿Solo matrices? ¿Suerte por tenerlos todos? ¿Eres un entrenador Pokémon? No, tenía fe de llegar por Freak, así que me agarré todo. Así que llegué a contar 104 deseos. Bueno, está bien. Tirada, 30, 104 deseos. Tienes el piti por ahí. Eso sí, no llegas al asegurado, pero... Claro que sí. Bueno, tú adelante. Dale, dale, dale. Confiemos, confiemos en el poder. No se escucha el audio, pero es igual, gente. Vamos a imaginarlo. La epicidad. Mira, 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 mira. ¡Legendario! No, lo siento, ¿eh? No te voy a mentir. No, 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 no. ¿Qué dices? No, no, sí. Yo sí lo vi rojo. ¿Lo viste rojo? Es el sueño. No, no. Es que te acabas de levantar. Ya ves, se te está juntando el sueño con la realidad, ¿eh? Yo creo que no, vamos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira. Ah, no, que este no es. No es. Joder. No, sí, ese sueño. Grande, grande. Vladex, no perdiendo la esperanza ni un segundo. Increíble. No, pero está bien eso, que den chapas, ¿no? Pero las chapas no son de oro negro, son del rojo. Eso está bien, ¿no? Sí. Así se queda. Ahora sí es rojo. No, es rojo. ¡Que no es rojo! ¿Qué dices? Ah, es la pantalla, entonces. Vladex, que además de lo rojo, salen como unas líneas ahí súper locas. Es como que has hackeado la Matrix. Ahora sí es rojo, ahora sí es rojo. Qué grande. Lo salto, si no es jodida. Así que tienes chapas extra. Esto yo ni siquiera lo contaba, tío. Soy tonto. Mira, bueno, es que cada día se aprende algo. Mira, 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 mira. Nah, en verdad no. No, no es rojo. No. Pues oye, cada 10 tiradas tienes una chapa extra mínimo, ¿no? Sí. En 110 tiradas tienes 11 chapas extra mínimo. Ojo, este sí, este sí. Mira cómo huele, mira, mira cómo huele. Mira cómo huele, mira cómo huele. Pues no, tampoco. Joder, tío. Vladex. A ver, pero quieres a Claudia, espérate. No me has contado tu historia. Y le da otra vez. Ya estás en la enfermedad del gacha, ¿eh? Sí. Bueno, esta es seguro, ¿vale? Pero cuéntame tu plan, por lo menos. A ver. Si no sale el problema, le cuento. Ya. Quería tirar por Frigga. No sé por qué no puedo ver. Pero... Se va a suerte. Que termine primero, de ahí cuento mi historia. Vale, vale, tranqui, tranqui. Quítate el nervio, quítate el nervio de encima. No te preocupes. Te dan chapas extra cuando tienes los personajes y se estrellas ya, pero lo que no sabía es que las chapas eran del banner rojo en vez del permanente, ¿sabes? Del dorado, ¿entiendes? Vamos, 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 Vladex. Y si no te sale... ¡Pues espera, espera, espera! ¡Va-ra-ra! ¡Va-ra-ra-ra! Vaaaa-ra-ra! ¡Va-ra-ra! ¡Va-ra-ra! ¡Ya, bien! ¡Muy bien, joder! Y te sobran deseos. Sí. Y ahora, dinos, ¿para qué vas a usar a Claudia? ¿Solo para tenerla por waifu? ¿Porque vas a jugar físico? Primero, quería ir por Hielo, pero me había pusheado todo el mapa y ya me quedan como 50 veces por ahí. Y dije, no, llega Frick, asegurada. Claro. Y entonces dije, por Claudia puede que sí llegue. Y aparte como Lira es tremenda, guay subir por el punto. Ah, vas a jugar Lira, Claudia, ¿eh? Es un hombre con visión al futuro. Además, te voy a decir una cosa, esto te lo aseguro. Los que vayáis a jugar físico vais a ser los Gigachats, ¿vale? De Tower of Fantasy. Porque la gente no juega físico. La gente va a jugar... O sea, os vais a encontrar dos tipos de jugadores principalmente en Tower. Los que juegan Saki Fugo y los que juegan Rubi. Esa es la realidad, ¿vale? Eso es lo que más vais a ver, ¿sabes? Esos dos teams. Pero sobre todo, pues eso. Y luego vais a ser casi un easter egg. Vais a ser la típica constelación escondida en el universo. Los jugadores de físico. Así que, oye, por más gente como tú, pues te mereces la suerte de haber conseguido a Claudia. Bueno, hermano, Vladex, llevamos aquí tres horas. Vamos a dejarle que hay cuatro personas más por ahí también. O cinco. Por ahí entra un hombre de fe. Vale, vale. A ver si tiene fe y suerte también. Como tú que has tenido suerte, joder. Venga, Vladex, muchísimas gracias por participar. Nos vemos otro día. Igualmente, señor cundo mío. Venga, que veo bien. Chao. El Vasco. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Eres vasco o eres de otro lado? Soy vasco. Oh, vale, vale. Bueno, estamos al lado. Y ahora estoy en Asturias, ¿eh? Vamos al ladito. Nos olvidamos de Cantabria y somos vecinos. ¿Estás listo? Sí, te estoy compartiendo pantalla. Vale. Pues cuéntame el plan. Cuéntame, a ver, ¿vas a jugar físico también o tiras por otro motivo? Me decanto por el físico. Tengo Asturias o C3. Bien, muy bien. Perfecto. Además, C3 es donde ya reparte lo que tiene que repartir. Y me gusta Cloud y tal. Y entonces voy a ir full físico. Luego ahorrar hasta Lid. Oye, es muy sospechoso que tengas 14.000 cristales oscuros. Le has metido tarjeta, ¿no? Uno pequeñito. Has enchufado unos euros, ¿eh? Bueno, a ver qué tiradas tienes. Vamos, a ver qué tiraditas tienes. ¿Qué vas a conseguir? ¿Qué quieres conseguir? El personaje, los dupes. ¿Quieres conseguir, qué sé yo, matrices, todo? No sé. En principio, el personaje. Y si tengo suerte, la C1. Yo te deseo mucha suerte. A ver, ojalá en 80 tiradas. O sea, creo que este juego no es difícil que en 80 tiradas te saques la C1. La verdad, porque con que tengas suerte y te salga una tirada tímida por ahí, ya está. Y luego ganas el Pity y ya está. Y si no, con 40 más tienes la C1. Así que te deseo mucha suerte y a ver si sacas esa C1, ¿vale? Vale. Bueno, comenzamos. Tirada 10. Tenías el Pity seco, ¿no? O sea, conseguiste la C1 de Nemesis, ¿no? El Pity, entiendo. No, me quedé a 40 tiradas de... O sea, a 40 tiradas de Nemesis. Sí. Y... Y puse hasta el Pity con Frigg, y me salió Frigg. Ah, vale, vale. En el Pity. Vale, vale, vale. Bueno, está bien, está bien. Es que, claro, engañan mucho, ¿eh? Con lo de las 120 tiradas, los cabrones. Porque, claro, es como el asegurado 120, te quedas a 40, dices, bueno... En verdad, puse un poco. Sí. Sí, no. A mí... Da mucha tentación. Sí, sí, está todo calculado. Bueno, tirada 20. ¿Qué tal sonido? ¿Lo pongo el del juego? Sí, 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 ponlo. Sí, total, yo... Lo tengo aquí puesto, ¿sabes? El vídeo tendrá música y tiene tu voz, tiene mi voz, ¿sabes lo que te digo? Así que... Pero sí, sí. Si pones música de fondo y tal, para que le dé un poco más emoción a los gachapones, mejor. Sí, perfecto. Ahí está. ¡Oh, dem! Llegó el sonido, gente. ¡Oh, dem! Tirada 30. El mítico sub-PTS, ¿no? Que decía la gente al principio, que a todo el mundo le salía, pero está claro que eso solo funciona el primer día. ¿O no? Nah, sí, sí, sí. Era la primera vez. La primera vez había como un vídeo oculto, ¿eh? O sea, había gente que no le salía, también te lo digo. Pero casi todo el mundo le salía la tirada 30, tío. No, no entiendo muy bien el porqué. A mí me salió. Sí, sí, a casi todo el mundo le salió el primero la tirada 30. Será casi un SSR que te regalaban... Era, bueno, un Pity. Te regalaban un Pity. La primera semana para que se calentara la gente, sí, ¿no? Bueno, tirada 40. Llegamos al ecuador del Pity. Va, va, va. Va, 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 va. Venga, esa bien está. ¡Va! Está duro el banner de Claudia. Gente, no... Venga, tira a 50. Tiene que salir uno, ¿no? Antes del Pity. Como he dicho que queda hace uno, me van a hacer sufrir. ¡Toma! Nada de eso. ¡No sale! ¡No sale! Llega al Pity. Me van a hacer ir hasta el Pity. Dos oportunidades. Me quedan. Bueno, una, una. El siguiente ya es Pity. Vamos al rojito. ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡La primera en la frente! ¡Espérate, eh! ¡Doble legendario! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué susto! Bueno, bueno, pero este le ha tirado a 70, tío! Justo. ¡Y ahora te viene el Pity! ¡Venga! Te voy a ganar 50% o sí o sí. Rentaría que flipas, ¿eh? Con Rackaude ahora. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! Un AC1 en 80 tiradas, lo que he comentado. Y ahora ya, pues todo lo que te sobre, te lo guardas. ¿Asegurado? ¿Asegurado? El 50 a 50 o doble legendario también rentaría. Doble, es doble. Eso siempre. Eso siempre. Oye, 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 oye. No me timen. A mí la tirada del Pity siempre me sale en la última. Es la última. A no ser que ganes dos, es la última. Ya. Hacen sufrir, ¿eh? ¡Vamos! Toma. Pero no era la última, ¿no? ¿Qué? ¡Toma! ¡Una Tsubasa doble legendario! ¿Qué dices? Primer doble legendario en un gacha. ¿What? Yo he jugado a Genshin desde hace dos años. Yo pensaba que era el Pity, tío. No las había contado a las nueve, digo, esto es el Pity. Ya no las he contado, pero he dicho, ha salido muy pronto. Ha salido muy pronto. Una Tsubasa de gratis para tu team de hielo, ¿eh? Y encima no la tenía, así que perfecto. Ahora bien, ahora viene la duda que te va a saltar, ¿vale? ¿Qué haces? ¿Compras la caja? ¿Y te pillas una matriz? No, puto, déjalo, no lo tientes. No, a ver, no es tentarlo. Esto es la duda que todo el mundo tiene en el Tower, porque tiene 89 chapas que luego se transformarán en doradas. Quizá le renta a doradas, si tiene mucha paciencia. Me siento yo mismo. Voy a puse las 30 tiradas estas que tengo del banner. Si hay suerte bien, y si no, cagaste. Me han llamado ya el abogado del diablo, así que bueno, no te preocupes. Tengo dos matices de Nemesis. Ya me calenté. Yo también tengo dos de Nemesis, y eso que a día de hoy pienso que no debería haberlas tenido, pero oye. Ojo, pinta, 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 madre mía, vamos a ello, espérate, oye, que te salga, tío, que te salga, paiteo. Me vale, pero... Bueno, le vale a Claudia, técnicamente, ¿no? Pues seguro que hemos visto que se usa. Por eso. Bueno, tira a 30, a ver. Otro dado. Espera, 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 ¿cómo, cómo? ¿Cómo? Que se ha bloqueado, no veo nada. No, es que no le he dado, no le he dado. ¿Seguro? Ah, vale. Digo, se ha congelado, pero luego no se ha podido congelar porque veo la animación. de esto, y de repente escucho a un rodo dorado, y digo, hostia, me lo estoy perdiendo, tío. Vamos, va, 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 va. No, no pinta, ¿eh? Pues nada, el puto pinta. Bueno, ahora sí, en el piti. Ah, en el 5-5 te dan la primera de Shiro ya. Oye, mira, tres de estas, ¿eh? Cuidado. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ah, por Claudia. Ahora sí, gente. Sí, de Claudia. Tienes que salir. Una, 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 una. Vamos. Es que si no me vas a ver mal. Si no ya te la habré liado, ¿eh? Un doble legendario, de locura, y te ahorras la caja y todo. ¿Te imaginas? Daría. Vamos. Pero no tiene pinta. Vamos. 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 No. Una, Claudia. La última. No. Bueno, a ver, las de Samir son bastante polivalentes. Son bastante polivalentes. Pero F. Lo mataste, puto pavo. Oye, ha tenido suerte con Claudia. No, a ver. Esto es una matriz gratis o esperar para la C1 de un personaje. Eso ya me lo pensaré. Tengo 20 días. Sí, 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 hombre. Pues nada, muchísimas gracias por hacer las celeditas con nosotros. Tienes a tu Claudia C1, por lo menos. Y, bueno, pues una matriz para Shiro y otra para Samir. Así que me lo he dado, hombre. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a ti. Que vaya bien. Chao, chao. Ojo, Astaroth. Hola. ¿Qué tal? Hostia, tú y estos ojos. Pues te veo full decidido, ¿no? Tu personaje está como... Sí. Full motivado. De hecho, bueno, el personaje, todo el look viene por una partida de rol que cuando empecé a crear el personaje aquí, pues yo soy ilustrador e hice la ilustración de mi propio personaje y vi que podía hacerlo muy parecido y, pues, lo hice clavado. Sí, sí, es que el creador de personajes de Thor of Fantasy es una delicia. Sí, sí, es una pasada. Entonces, nada, yo, a ver, yo vengo un poco de hereje como última defensa a tirar lo que me falta para Frick, realmente. O sea, ya lo que me queda es una huida hacia adelante para el Team Yellow. Le suba la polla. Tiraditas de Claudio, familia. Bueno, yo venía a tirar por Frick. Yo avisé cuando entré y me preguntaron qué plan tenía. Dije, no, yo he venido a tirar por Frick. Y me dijeron, no, vale, sí, tienes tiradas, me sirve. Grande. No, no, me parece bien. La cuestión es hacer tiradillas, pero me ha sorprendido. Igual que había gente que quizás solo tiraba por matrices, me parece correcto. Igual tampoco hicimos tiradas por Frick en su día. Así que, oye, gente, tenéis una puerta, una ventana a otra dimensión donde Putupau sí subió las tiradas de Frick. Pues aquí tenéis un pequeño vistazo, ¿no? Una demo de esa dimensión, gente. Ese spin-off paralelo en el que sí se tiró por Frick. Sí, nunca salió, no era canon, gente. Esta parte del vídeo no es canon, ¿vale? Podéis saltarla. Bueno, vamos a las tiraditas, va, venga. Vale, yo te explico. Hay como 40 tiradas que se van a completar a lo largo de lo que dura la isla artificial y aseguro. Pero vengo, como soy pobre y tengo mala suerte y no meto pasta, pues vengo con toda la fe porque además me han dicho que por aquí la gente suele sacar los gratis, que se los regalan cuando tiran contigo. La gente tiene suerte. Ahora bien, vienes con demasiada fe quizá, ¿eh? Ni al piti, ¿sabes? Entonces la gente tiene suerte dentro de lo que es el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Y cuando se llega a las metas, pues se cumplen los deseos. El tema es que tú te vas a quedar a la mitad de la meta. Pero escúchame, la fe es lo más importante. No te preocupes, aquí estamos para disfrutar. ¡Adelante! Venga, ahí va la primera, con toda la fe y todas las ganas. ¿Te imaginas que le sale y se va ya? Y todo el rato charlando para 10 tiradas. Sería increíble, la verdad. Nah, eso solo pasa en los sueños. Y lo importante es la actitud. Solo pasa en los sueñitos. Sí, lo importante es la intención. Bueno, mientras sigamos en este ritmo de dos SSRs, bien. Sí, te dan chapitas. Oye, bienvenidas sean las chapitas estas, ¿eh? Sí que sí. Bueno, igual, paleta tiradas. He visto que tenías algún cristalito de esos oscuros así y tal. Sí, hay como para tres tiraditas más en cristales oscuros. Eso pinta bien, ¿no? ¿No? No, pero parecía que sí, ¿no? Se ha quedado al límite. Yo también lo he pensado. Nos han timado, gente. Eso ha hecho la animación Lila muy pronto. Eso era animación de SSR, tío. Iba a ir, iba a ir, iba a ir. Gente, trucao, ¿eh? Aquí alguien ha apretado el botón, ¿eh? Sí, sí, sí. Mi cuenta está gafadísima, ya te digo. Sí, cagué un subpiti en Nemesis, cagué el piti de Nemesis y cagué el piti de Frig. O sea, estoy muy gafado. A ver, recuerda lo que decían al principio de Tower. Tirad a 30. Pues tirad a 30, aquí viene. Recen por mí. Por favor. No, lo de la tirada a 30 era un mito, era un mito. Tío, me da la impresión de que se empieza a poner Lila al asunto muy pronto, tío. Me estás rayando. Bueno, bueno, mira. Oye, chapitas. Otras dos más. Chapitas. Esta es la tirada de la fe absoluta, si no, nada. Bueno, luego hay una timidilla, ¿no? O dos. Una timidilla, ¿no? Por ahí. O quieres gastar... Sí, quedan aquí. Sí, quedan, quedan. Quedan aquí para tres timidillas. Así que bueno, vamos a tirar la última multi. A ver si hay algo de suerte. Vamos. Va, 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 va. Por favor, gente. Que sirva para algo estas 40 tiradas. Que no sea simplemente mierda, random. Nada. O sí. Nada, randomizada absoluta. Randomizada absoluta. Bueno, gente. Fue una buena charla. A ver, podemos intentar ir con toda la fe a esas tres tiradas que quedan ahí. Dale, 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 dale. Son tres tiradas. Nunca pierdas la fe. Nunca pierdas la fe. Todavía puede ocurrir. Todavía puede ocurrir. No, esta no. Esta no. Esta... A mí en el tower, la verdad que tirar timidillas me consume, ¿eh? Me es fatídico. No puedo. Me desespero mucho. Yo también estoy un poco así, pero bueno, ya es lo que queda. Es literalmente mi última esperanza. El último del borde de mi cordura. Es que a mí nunca me ha salido en una timidilla. Tampoco con muchas, la verdad. Pero no me ha salido una timidilla. Ni conozco a nadie que le ha salido una timidilla, ¿eh? No sé por qué, ¿eh? Están malditas las timidillas en el tower. Pero en esta va a salir el primer SSR. Y así lo tendremos capturado en cámara para demostrar a la gente que es posible. Bueno, nada, vamos a captar ese unicornio en cámara. Va a ocurrir, va a ocurrir. Hay que confiar. Vamos. Pues no. Gente, los sueños no se cumplen. Es mentira. La vida es una quimera. Gente, hemos perdido el pity de Tower of Fantasy, pero hemos ganado el pity de la charlita, ¿vale? Ha estado muy bien. Lo hemos intentado. Se ha intentado. Ya en lo que queda sí que lo saco seguro, seguro. Pero hubiera sido muy bonito que hubiera salido antes. Y vas full anti-meta de lo que tienes. Sí, total. Es arriesgado el anti-meta. No te puedo decir más. Así que, bueno, hasta los. Hasta… Hasta… Hasta adiós. Pues nada, que vaya bien. La siguiente vendré más preparado porque la siguiente será o Saki Fugua o Link y ya en cuanto salga Free, pienso ahorrarlo todo hasta esas dos. Ya falta, ya falta. Falta… Espero que no caigas antes de eso y tengas ahí unos buenos gachaponcios. Así que nada. Sí, sí, sí. Vendré bien preparado. Muy bien. Que vaya bien. Buenas… Bueno, buenos días para ti. Buenas tardes, lo que sea. Buenas tardes y suerte en las próximas tiradas si no nos vemos, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por dejarme tirar y suelta a los que vienen, que les vaya mucho mejor que a mí. Bueno, sí, a ver, tampoco… Sí, sí, bueno. Bueno, es que… Has tirado 40 tiradas. Quiero decir… Si les va mejor que a ti, técnicamente tienen suerte los cabrones, ¿eh? Ojalá… Ojalá tengan suerte. Se desea bien. Pero me refiero a que no has tenido ni tiempo de perder el piti, ¿sabes? No es como que digan, no, he perdido el piti y tal. Bueno, vengo con tres piti perdidos. O sea que, por favor, que le falla mejor que a mí. No has tenido ni tiempo de tener mala suerte. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Venga, va, que vaya muy bien. Buenos días. Igualmente. Neutral, de Ad. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien. Oye, Neutral, cuéntame tu plan. Yo no sabía que ibas a tirar por Claudia. Yo tampoco. Ah, ¿tú tampoco lo sabías? Te has calentado, te has venido arriba. Por tirar en stream, porque yo qué sé. Por waifu. Vale, ¿qué plan tienes? ¿Tirar porque sí o vas a hacer team de físico? Estoy viendo. A ver si lanzo por Claudia o por sus matrices. Es complicado el asunto. Es complicado, ¿eh? Porque te la juegas con las matrices, ¿eh? Y bastante. Neutral, está neutral. Está bueno. Ah, voy por el personaje. Ya la matriz se la consigue. Es normal, la gente, tío. La verdad que está bastante neutral, ¿eh? No se decide. Gente, ayudarle, tío. Ayudarle. Decirle que le recomendáis, va. A ver, ¿qué le recomendáis? Mitad y mitad, dice la gente. Mitad y mitad. Te recomiendo a Rubi. Te recomiendo a Rubi, hijo de puta. Voy a lanzar por las matrices y que haya suerte. Uy, está mute. Cómeme el condumio. No, a ver. Perdón, estaba muteado. Venga, va. Dale. Que comience el espectáculo. Y ahora te imaginas. Pam. Vamos, vamos. No tenía altísimo, loco. Ah. Las matrices de Sobek son mejores que las de Claudia, que no te van a servir para nadie más. Sí, las matrices de Sobek las va a conseguir gratis jugando y las de Claudia le sirven, ¿sabes? Porque son dos de Claudia para Samir, que están de puta madre, y le sirven para Samir. Y el día que no le sirvan, la rompe y se las pone a su tía, la del pueblo. Relájense. No, no conocéis el sentimiento de los jugadores de gacha, ¿eh? ¿Os pensáis que es fácil esquipear cada puto banner? ¿Eh? Pruébalo tú en tu casa. Bueno, y van las otras diez. Serían treinta con esta. Treinta. Se ve raro en el móvil los gachas, ¿no? Pero estoy pensando que me gusta casi más así y todo. Bueno, la tirada cuarenta. A ver qué pasa. Escúchame, ojalá te saques un doble legendario. Te saques las dos matrices de Claudia y te sobren tiraditas. Sería increíble, por supuesto. Pues mi suerte no es tan buena para eso. No, hombre, no. No, no. La actitud. Bueno, a ver. A ver, nuestro compañero de antes tenía actitud, pero no tenía protogemas, no tenía cristales. Tú sí que tienes, pero te falta la actitud. Si os fusionáis, podríais ser el RNG Wale. La ballena RNG. Cuidado. Bueno, se puede, se puede, se puede. No es fácil ir de pity en pity, ¿no? La verdad es que no. A ver, yo no quiero calentar a la gente, por eso prefiero hablarle y decirle las posibilidades que tiene y a ver qué es lo que quiere hacer. A veces puedo calentar a la gente un poco, puede ser. Pero a veces también les calmo. Y aquí, que tenga la suerte de los dioses, doble legendario de Claudia, o si no, yo qué sé. Triple Sobe, ¿qué? No, no, no. Es broma, es broma. Tiene una actitud neutral, joder, neutralidad, tío. Ya está, ya tienen chiste para todo el año, tío. Como que me cambia el nombre. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! No, una Huma también. Hermano, hoy no es tu día, ¿eh? Hoy no es tu día, escúchame. Lo siento, tío. Lo siento por si he podido influir de forma que malgastes en estas tiradas. Pero piensa en el lado positivo. Piensa en el lado positivo. Juma, dos de Juma van perfecto para Frick, nana. Habías esquipeado Frick, ¿verdad? Joder, tío. Tranqui, tranqui. Que esto se recupera fácil. Me sabe mal, gente. ¿Qué hacemos? Pues bueno, te doy muchas gracias por compartir tu desgracia con nosotros. Gente, por favor, se va Neutraldead. Así, así. Aplaudirle, por favor, por lo menos. Por lo menos, aplaudirle. Esto es lo que sufrís vosotros, algunos en silencio. Pues Neutraldead ha decidido mostrárselo al mundo. Grande, Neutral. Bueno, grande. Hasta luego. Que vaya bien. Igual. Bueno, nos queda una persona. Os explico. Nos queda Yume, la ballena más ballena del clan. Se viene Yume, gente. Muy buenas, tenga usted, señor Putu. Muy buenas, chat. Y un saludito al clan de PekinEnjoyers, que me lo están pidiendo ahí por el chat también. Grande. Lo acabo de ver, ¿eh? Lo he visto así. He visto uno que te ha metido prisa, ¿no? Te ha dicho. Te date prisa o te mato, no sé qué. Sí, sí. Literal. A ver. Escúchame, Yume. ¿Cuál es tu plan? Yo te veía como muy convencido con el Team Electro y tal. Vas a hacerte el team de… O vas a tirar… Es que no sé cuál es tu plan. Y de ti me puedo esperar cualquier cosa. Así que dime. No, a ver, a ver. Mi plan inicial era tener el Team Electro a full, pero a full a full, y luego tener el Team de físico para esas situaciones en que dices, hostia, resiste Electro o yo qué sé, o el otro día el agujero de gusano que nos habían metido inmunidad Electro. Y ahí me comí una polla súper grande. La cuestión es, ¿vas a esquipear el Team de fuego y el Team de hielo? Sí. Ya lo tenía planeado esquipearlo. O sea, Team Electro y físico. Team Electro y físico. Una ballena dándonos lecciones de humildad, gente. Puedes vivir en Tower esquipeando el famoso Team de fuego de Ruby, que ya lo conocéis casi todos, y el famoso Team de hielo de Sagi-Fugua. Ballena física. ¿Qué vas a tirar? ¿Qué vas a buscar? Que Claudia ya es parte del set endgame. Me explico. Claudia y Lyra. O sea, quiere decir, ¿vas a darle fuerte a Claudia o vas a esperar un poquito porque sabes que vendrá en el permanente y tampoco te quieres calentar? Al principio decía, bueno, le sacaré un AC-0 y así voy a ir sacando algún dupe en el este con el permanente y no sé qué. Pero me he calentado. A ver, a ver, a ver. Me he calentado un poquito. Solo un poquitín. ¿Ojo? Nada, nada. Hostia, es más fuerte, ¿eh? 123. Tienes el Pity a calentito. 5.700. 9.000 de los otros. Vamos allá, va. Vamos. Te viene el AC-3. Allá. Y da 90. Digo 90. 80. Es la siguiente. Sí. Ya no sé ni qué digo, ¿eh? Perdonadme. Yo llevo despierto como 16 horas o 17, pero dormí 4 y llevo todo el día de stream y al gimnasio. Un poquito de atontado, Yume. Discúlpame. No problemo. Yo también vengo con 4 horas de dormir solo. Bueno, eso es lo que tenemos. Las ballenas somos ballenas porque dormimos poco y trabajamos mucho, pero también tiramos muchos gachapones. Todo se compensa. A ver, debo decir que mi suerte no suele ser buena. Tengo buenas rachas a veces, pero a veces cuesta. Bueno, confiemos, ¿no? Confiemos que esta sea una de esas buenas rachas. A ver, a ver. Uy. Casi. Y... Y... No. Y... Y... ¡Vamos! ¡Hostia, que es la 9! Es la 9. ¡Doble legendario! ¡Se viene otra! ¡No! ¡Me baiteaste, Yume! ¡No, mierda! ¡Me baiteaste! ¡Me baiteó! ¡El sido baiteña! ¿Qué hagamos? Bueno, bueno, eh. Se acepta. Está bien, está bien. Coño, claro. Si has ganado el piti. Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Cualquier piti ganao... Yume no sabe contar, dice el Nox Game. No, no sé contar. Mira, bro. Ya está la gente. Haciéndole bullying porque es ballena. Solo porque es ballena. Ay, lloro. Bueno, 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 bueno. Cara. Primer piti ganado. Eso es un win. Sobre todo para una ballena. ¿Sabes? Las ballenas y los piti ganados son en plan... Y más aquí, en este juego. Sí, ¿no? Que no hay piti ganados. O sea, básicamente, no se puede... O sea, no hay piti asegurados, ¿sabes? Está a los 120. Y no mola, ¿no? Tampoco se ha crecido. En cierto modo, acepto que el piti asegurado es como una mejor experiencia, ¿o no? Que comprar la caja, ¿no? Es como muy seco comprar la puta caja, ¿no? A ver, viene bien a veces porque al menos sabes que dices, vale, tengo esto y me voy a gastar esto. O sea, no hay en plan de tengo que depender de la suerte de Jesucristo, ¿sabes? Ya, 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 pero... ¡Eh, esto pinta bien, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! Se viene, se viene. Estás en racha, ¿eh? Nada, nada, ya conozco al Yume. Ya sé quién es. Ya sé quién es el Yume. Es el típico que va al casino a estampar todo, pero un día está de racha y lo gana todo, ¿sabes? Mira, 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 un king. ¡No, otro! ¿Por qué no? ¡No, otro no! ¿Por qué no, loco? Un king de gratis. Porque es que me salió ayer literalmente el primero. Claro, pero es que tú vas con Shiro C6, no necesitas algo. Voy full Shiro. No necesitas un king, tío. Pero bueno, ¿qué king es? ¿Qué C king es? Eh... C1 ahora. Hostias. Si fuera C6, ya sabes que por lo menos te dan un montón de chapas. Creo que te dan... ¿Cuántas chapas dan cuando te salen un...? Solo dan 10. Ah, ¿solo dan 10? ¿No daban más? Solo dan 10. No. Daban más de 10. Es una puta, de hecho. Qué triste. Es una puta. Sí, sí. O sea, si me sale Shiro es muerte. Ya. Bueno, no, porque en verdad mejor que te salga Shiro que algo que no quieres, ¿no? O qué. A ver, ahí sí. O sea, ¿qué prefieres? ¿Shiro o king? O sea, ha sido poco como... Obviamente. Obviamente, Shiro. Si no. ¿Poco Ritter o qué? ¿Quieres poco Ritter? Eh... Tengo una, pero... A ver, la C1 no iría mal, pero no planeo ir Healer tampoco. Ya. Esto pinta, ¿no? ¡Ojo! Esto pinta, ¿no? ¿Es la 80? ¡Ojo! Creo... No lo sé, creo que no. ¿Es la 80, gente? No. No sé contar. No sé contar. Es que Enrique Yume no sabe contar y que yo estoy full... Perdido también. Creo que no. ¿Cómo que no? Yo hoy estoy modo Pepo. A mí no me pidáis que cuente porque no. No lo era. No lo era. No lo era. ¡Eh! No lo era. Ahí estamos. Uh, Pity ganado. El king de gratis. Eh... La Claudia aquí fuera del Pity por la puta cara. Esta que hace aquí. Fuera. No eres importante ahora, hombre. Está, está. Está, está, está. No hay juego con personajes tampoco importantes de 4 estrellas SR, ya te lo digo. No era. No era. Es la 60 y te quedan 20. Este, ¿se puede venir doble legendario para cerrar ahí? Se puede venir. Con broche. O sea, ahora tienes Claudia C1. Ya. ¿Qué? O sea, ahora mismo... C2 porque tengo las chapas. Tienes chapas. O sea, solo necesitas una Claudia más. Confiar, confiar, gente. RNG igual el Yume, eh. Sí, 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 sí. Totalmente, eh. He tenido suerte. No lo voy a negar esta vez. Vamos. Otra Claudia y ya está. Ahí se viene. O sea, encima ahorra. Bueno, eso de ahorrar lo tenemos que ver, eh. Hombre, Claudia C3 en 80 tiradas que llevas 100 tiradas, ¿no? ¿Serían? Sí, 20 de antes. Sería 60 al principio que he hecho antes también. Claro, por eso. 20 de antes. Y estas 80 son 100 tiradas, ¿no? 100 tiradas por una Claudia C3. Hombre, yo creo que ahorras. Mira, 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 mira. Sí viene, sí viene, sí viene, sí viene. Sí viene, sí viene, sí viene. No, no. Uy, uy, uy. Susto, me dan las putas SR, loco. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Hostia, te he 50 has ganado! ¿Qué? ¿Qué 50? ¿Qué 50? Si has sacado Off-Pity y te dan un King de gratis. Sí, sí, sí. En 100 tiradas has sacado 3 Claudias y un King de gratis en 100 tiradas. Solo digo eso. 180 menos 120 de la esta se vienen matrices. Ah, ahora ya no quieres ahorrar. Ahora ya no quieres ahorrar. Ibas a ahorrar. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Se puede mirar. Se puede mirar. Lo que sí se viene primero es esta. Esto está calentito. Ojo. A ver. Esto aquí tenemos... Se calienta él solito. Sí, sí. Yo, vamos. Mi plan no era... O sea, no era calentarlo porque ya... Ya viene de serie. Ah, no, no. Yo me caliento de serie. Ah, tiras timidillas, ¿eh? Claro, claro. A ver, tampoco vamos a gastar aquí mil en esto. De los... De los chips. No, la verdad es que los chips son bastante estafa, ¿eh? Como tengan mala suerte, vamos. Por eso, por eso. Aquí, mira, depende de lo que me salga. A lo mejor tiro por las matrices o no. ¿Y qué es lo que buscas? ¡Bueno! ¡Espérate! Es fuera de Pity, ¿no? ¡Es fuera de Pity! ¡Espérate que es fuera de fuera de Pity! ¡Pero que es esto, Jume! ¡Te he robado la suerte! ¡Ay! La gente me va a matar. La gente me va a matar. ¡Liego! La RNG Wallet, gente. Así no se puede competir, ¿eh? Funado. Estoy funado. Así no se puede competir, ¿eh? ¿Cómo compites con esto? Suerte y dinero. Nada. Imposible. No se compete, gente. Estoy funadísimo. La suerte y el dinero juntos. Solo se puede competir con dinero infinito. Pero yo ese jutsu no lo conozco. ¡Oh! Hostia tú, qué suerte. ¿Y ahora? Oye, ¿y la de Crow la querías? ¿Te viene bien? Hombre, por lo menos los dupes. Si es un dupe, me viene de puta madre. ¿Y? ¡No! ¡Una Juma! Obviamente. Hoy han salido 40 matrices de Juma. A mí me han salido 2 o 3. Se acepta, se acepta. ¿Te sirve para Shiro? Hostia, vaya torre tan pegado. ¡Yume no! ¡Huye! ¡Te están matando! ¡Tú el dragón! ¡Ah, bueno! ¡Me saluda el dragón! ¿Qué coño? Te vas a calentar al final. Serían 60. Podría sacar la C4. Rezar por él, gente. Se está calentando. Escuchar el pensamiento, ¿eh? Escuchar cómo va diciendo las cosas. ¿Cómo una cosa le lleva a la otra? ¿Cómo el gachapón va influyendo? ¿Vale? Va llegando, va llegando. Es literalmente observar el proceso del autocalentamiento, ¿vale? Venga, va. Una más. Para el espectáculo, puto. Así tienes clickbait. No sé, ya lo tengo. ¿Pero para qué has comprado otra? ¿Para qué has hecho otra tirada? En plan, si te salía una Claudia de gratis aquí. Mira otra. No, no, porque sí. Sí, se viene, se viene. Si el banner era gastar todo lo posible, pero claro, si me salen todos los 50-50. Si no la saca, full dupe es que clase de ballena es. Bueno, dale tiempo. El banner acaba de salir, ¿sabes? Tiene pinta, Yume, de que en cualquier momento dice, bueno, una tiradina, no sé qué. Y le sale un dupe y dice, en verdad. No, eso ya no. El nacimiento de Cthulhu. No, tampoco tanto, chat. Tampoco tanto. Esto era lo planeado, en principio. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La ballena del RNG! ¡Se viene! ¡Pero qué rosa! Es la 40, ¿no? ¿Esto? Sí. ¡Otro de estos! ¡No puede ser! Me dan kings y claudias. Pero escúchame, que es igual, que son legendarios, tío. O sea, voy a decir, a mí no me salen. Mi mujer ahora mismo está odiándote ya. Que no te vea con los kings. Lo que le ha costado a ella conseguir el 15-3. Ha gastado todas las chapas en pillar el 15-3. Solo por el simulacro. No que me banean. Y le dan unas chapititas, tal. ¿Y qué quieres? Pero si no valía 50. ¿Ya tienes para comprar dos matrices? ¿Cuántas matrices más quieres? No, 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 no. Las matrices solo se pueden comprar una vez. Ah, es verdad. Solo se puede una. Es cierto. Claro, se tendría que tirar. Pero entonces que buscas otro dupe de Claudia. Sí, a ver. Ah, vale. Déjalo. Sí, no, ya está. Yo le dejo ya que haga lo que quiera, hombre. Yo ya no voy a decir nada. Oh, no, sí, ya. ¿Un king por allí? A ver. Esta es la penúltima. Llegaré al soft pity. Bueno, al pity. Y luego otra de estas. Con chapitas y otra. Otra de estas. Se acabó. Se acabó el espectro. Púntame, que está gastando cristales azules, eh. Que esos ya sirven para comprar la movida esa semanal. Que seguro que la compras, como yo. No. ¡Eh! ¡Ojo! Pero bueno, Yu, me deja de, deja de dar envidia. Me van a matar. Deja de darnos envidia. Cada ulti es un tesoro. No voy a salir de casa. Pero... ¡No! Oh, increíble. Una pinchada. La verdad es que tiene suerte, teniendo suerte, pero a la hora de la verdad tampoco era... ¡¿Qué?! ¡Aaah! ¡Pero vete a tomarte un culo! ¡Aaah! ¡Aaah! Se acabó. Se acabó. Me van a matar. Estoy muerto. Bueno, no, Yu, meh. Pero, hijo... Bueno, no, Yu, meh. Estoy muerto. Todos los tickets son de oro. El puto Willy Wonka, gente. El puto Willy Wonka del Tower of Fantasy. No puede ser. Y ahora se viene lo otro. ¡Nace seis, gente! ¡Nace seis! No voy a ir, porque me va. ¡Oh, Dios mío! ¡Me cago, me cago! ¡Me cago en la puta! ¡Venga, va! Mira que yo soy tranquilo, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Hay puntos, hay puntos ya donde ya no tiene sentido. Aquí ya ha dejado de tener sentido. Saca cuatro legendarios por cada ochenta tiradas. Son cuatro o cinco legendarios. Bueno, en estas son cinco, seis. Ya no sé cuántos son. Me ha pillado dos ahora. ¡Eh, no! El King, el Cero, la Claudia, su prima. Ahora esto que te dan obligado. Esto no. ¿Esto qué es? ¡Eh, que esto! ¡Otro! ¿Pero que este no es el Pini, no? ¿O sí? Sí, sí, sí que lo es. Este es el Pini. Vale, vale, vale. Ahora soy yo el que no sabe contar. Bueno, hermano, tienes el King a C7 ya, ¿no? Pues bueno. Oye, gracias por el espectáculo, Juker, la verdad. A ti, hombre. A ver qué tal revienta esta Claudia y así cuando tengan inmunes a Electro me puedes carrilear igual. Se intentará. Guay, enseña esto. Enseña esto a la gente del chat. Este era el plan. Enseña esto a la gente del chat, ¿eh? Atentos. Yo la he calentado por real. El mejor simulacrum, loco. Mira esto. ¡Madre mía, dominadrix! Mira, mira, mira esto. Mamá. Mamá. De locos. Esto es lo bueno. Por fin. Esto es lo bueno. Por fin Juma C3 tiene un digno rival. Bueno, aunque gana, ¿eh? Yo creo que gana, ¿eh? Yo creo que gana también. ¡Madre mía, vaya waifu! Gente, vamos a dejar el vídeo por aquí. Que lo despida Yume, ¿sabes? Conmigo. Yume, ¿qué se siente al ser una ballena de RNG? ¡Puf! Normalmente no tengo ese sentimiento, de verdad, pero... ¿Tienes miedo? Siente bien. Tengo miedo, porque literalmente, cuando tengo suerte, me viene una racha de mala suerte, pero de meses, a lo mejor, ¿sabes? Y la gente que me conoce lo sabe, pero... A ver, es la deuda kármica, tío. Es la deuda. Es el equilibrio universal, ¿no? Esto es como la alquimia, ¿no? O sea, tienes que pagar algo de igual valor. Así que... Así es. Bueno, pues espero que sea leve el retorno kármico y nada. Muchísimas gracias por hacer las tiraditas conmigo y enseñar a la gente, ¿no? El condumio. Oye, solo por ver esta Claudia C3 aquí en pantalla, valió la pena, gente. Y nada, nos hemos reído un poco, hombre. Y yo, ya sabéis, mucho meme con lo de Funar y las antorchas. Bueno, al final, me mola mucho, tío, poder ver esta suerte. El no verla es... ¿Sabes? No poder ver eso también te convierte en una persona, pues, menos... ¿Sabes? Que has vivido menos, tío. ¿Sabes? Es mejor verlo que no pensar que no existe, ¿no? Pues ahí está Yume, para traeros las cosas que creemos que no existen. La suerte. Yume, muchas gracias. Que vaya bien. Nos vemos en el mundo de Aida, ¿vale? A ti, hombre, por invitarme. Gracias. Venga, que vaya bien. Chao, chao, chao. Venga, igualmente. Chao. Pues bueno, gente. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya habéis visto. Gente con suerte, gente sin suerte, gente con mucha suerte. Y luego Yume. Así que, familia. Gracias por ver este vídeo. Like, si os ha gustado. Suscribiros para más. Y pronto se vendrán más vídeos con más gachaponés. Y todo eso. Hasta la próxima. Ser felices.